Buenas noches Su mamá no quiso Y su papá tampoco Su mamá no quiso Y su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Cantan calicias y besos Como me da baile de hablar Para caricias y besos Como me da baile de hablar Su mamá no quiso Y su papá tampoco Su mamá no quiso Y su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Ya yo tenía preparada Todo para el matrimonio Ya yo tenía preparada Todo para el matrimonio Su mamá no quiso Y su papá tampoco Su mamá no quiso Y su papá tampoco Su mamá no quiso Su papá tampoco Su papá tampoco Su papá tampoco Y esta situación que llevo Señores Ya me está volviendo Su mamá no quiso Su papá tampoco Y es que yo la quiero a ella Y ellos se oponen a todo Su mamá no quiso Su papá tampoco Y el anillo me salió carísimo Pues lo tengo preparado Para el compromiso Su papá no quiso Su papá tampoco Y no tiene que entender Que yo la quiero Y ella me quiere Me la tendré Que ella va Chapá,wajá,ia . Opa,yal . . . . . , . . . Pá,pá,pá m,pá 진짜 Papá,pá,pá,pá,pá,pá ,pá,pá,pá,pá Música Cá,pá,pá,pá,pá,pá,pá,pá Pá,pá,pá,pá,pá,pá,pá,pá ,pá Su mamá no quiso a su papá tan froto Y es la más bonita, la mujer más bella Su mamá no quiso a su papá tan froto Su mamá no quiso a su papá tan froto Su mamá no quiso a su papá tan froto Sin su cariño me vuelvo loco Su mamá no quiso a su papá tan froto Sin su cariño me vuelvo loco Su mamá no quiso a su papá tan froto Y es la más bonita y me quiero cantar Su mamá no quiso a su papá tan froto Su mamá no quiso a su papá tan froto Y como quiera que sea, la voy a llevar Oye, me quedo en Jalí ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Su mamá no quiso a su papá tan froto Sin su mamá no quiso a su papá tan froto Su mamá no quiso a su papá tan froto Y es la más bonita, la mujer más bella Su mamá no quiso a su papá tan froto Y ese aplauso Ahí nomás ¡Qué calor! ¿Cómo se sienten? ¡Chipú! Buenas noches, hola, soy Willy Y Nelson Los Hermanos ¡Moreno! ¡Gracias! ¡Gracias!